Como cada año, tus piernas hacen conciencia con Corriendo y sonriendo, Carrera Rosa 2022 Sinaloa Inscripciones en Callejón Sinaloa, 442 Poniente Información al 6682-221324 El kit de corredor incluye camiseta, chip para quienes la corran en modo competitivo Hidratación, mesa de recuperación al final de la carrera Y la participación en la rifa de regalos Este 30 de octubre, los mochis se viste de rosa Vibra y Grupo Chávez Radio, 20 años tocándote para que no te toque Con el apoyo de Gobierno del Estado y DIF Estatal Patrocinadores Oficiales